Ha sido como mi padre, de mí, de esos claves, de esos claves de ojos, encima de los diálogos. Confrédate, te mandan tus hijos que te quieren, y el día de tus cumpleaños, te mandan todos. Un aplauso bien bonito para Gerardo, y un aplauso bien bonito para Don Vicente, pero dame el jovenano de Cacacol, y donde está la lucha. A ti, querido padre, que tanto me has amado, y que has dado tu vida, para velar por mí. A ti como te quiero, lo mismo que a mi madre, esta canción que escucha, te la dedico a ti. Yo sé que aquella niebre, que nubla tu cabeza, que no había sacrificio, por eso ni que hagan. Que yo te leo impregno, por toda su pobreza, y que su amor bendito, no nos vaya a aparentar. Así como a mi madre, me brinda esos claves, y esos claves de ojos, encima de los diálogos, encima de los diálogos. Confrédate, te mandan tus hijos que te quieren, y el día de tus quince años, te mandan todos. ¡Feliz cumpleaños de Gerardo! ¡Feliz cumpleaños de Gerardo! Muchas gracias, chicas, para Jercito!